¿Queremos que siga? Sí, la verdad, sabíamos un poco de la situación que estaba pasando Agustín, en el sentido que ha recibido algunas amenazas a su familia, y bueno, la verdad que creo que eso lo desestabilizó un poco, y eso lo decidió a no seguir, ¿no? ¿Pero le llamó la atención? ¿Lo sorprendió? Sí, por supuesto que me tomó de sorpresa, pensé que podía llegar a continuar, por lo menos hasta terminar el campeonato. ¿Amenazas desde dónde o quién se las hizo? No, telefónicas, por lo que él me dijo, pero igual desconozco porque estaba preocupado por su familia, que es lógico, como cualquiera de nosotros, si nos pasara una situación de esas. ¿Le parece grave, presidente, que desde el club o gente cercana haya alguien que llame, intimide a Orión más allá del rendimiento futbolístico? Me parece grave, no desde el club, porque son llamados telefónicos, hay pasacalles, creo que habría que ver un poco todo eso de dónde viene, pero realmente desconocemos de dónde viene el tema ese, tanto en los llamados telefónicos como en los pasacalles, ¿no? Víctor, dicen que las amenazas fueron anteriores al partido de Dos Ibi, sin embargo, él atajó el último encuentro. ¿Trataron de convencerlo para que se quede estos últimos tres partidos, en definitiva? Sí, sí, hablábamos con él, la verdad que siempre tuvimos una buena relación, pero también lo entendemos que lo supera, ¿no? Yo creo que cuando se toca un tema así familiar, telefónico, que no podés estar tranquilo, me parece que es una decisión que, aunque no la comparto, lo tengo que aceptar. ¡Más allá!